¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Junco, ¿sabes que me va a pasar una cosa? Tenemos un cliente nuevo. Mira, te he traído unas cerillas. Se llama Club Paradiso. Es un club de intercambio. Follan todos con todos. ¿Qué dices? De momento, yo voy contigo un día. Para mí, es que probemos entre nosotros porque somos amigos, porque nos queremos, porque... Paco, esta noche se nos abre una puerta. Piénsalo. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería? Cada uno en su habitación o...? El rollo es que estemos todos juntos, ¿no? Sí, no, vale, vale. El tema primero, sobre todo, que no se note. ¿Qué haces? ¡Que me has dado un beso! Se me ha escapado. Estamos un poco ahí. ¿Y de pronto? Como que va surgiendo. ¿Y qué vamos a hacer para que surja? ¿Jugamos o qué? ¡Venga! Estás muy guapa últimamente. ¿Estáis fallando más? Pues tú sí que estás buena, Marta. Sí, yo ahora estoy como más caliente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Queréis que nos lo montemos entre todos esta noche? ¡Venga! 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 ¡Venga!